¿Qué es lo que me pareció espectacular? Es algo especial, cada uno de los moderadores dijo cosas súper interesantes a las cuales yo no estaba adaptado porque yo soy del periódico para acá, pero qué bueno, qué bonito de verdad, me gustó mucho el eslogan también ese de no llegarle a más gente sino llegarle más a la gente, bien bonito de verdad, lo felicito por su preventa 2012-2013. La verdad que la estrategia ahorita con Cadena Capriles a nosotros nos parece muy interesante y rentable por cuanto nuestra visión es la búsqueda continua y recurrente de personal para la operatividad de nuestra empresa, pero me pareció muy interesante y bien provechosa. Sí, me parece bien interesante la preventa 2013 del grupo editorial Cadena Capriles, efectivamente vienen con algo vanguardista, algo bien interesante, enmarcado en el término de la nueva avanzada de la tecnología, no solamente de Venezuela sino a nivel mundial. Y bueno, no solamente el producto tecnológico sino el resto del portafolio de productos que tienen actualmente me parece, insisto, que viene siendo bien interesante y bueno, los felicito porque siguen siendo aliados estratégicos para nosotros. Me pareció muy buena esta presentación sobre todo porque integra varias plataformas, ya solamente, Última Noticia no solamente está en papel, Cadena Capriles no solamente está en papel, viene de una plataforma muy interactiva, sobre todo en Venezuela que es un país que consume muchos medios digitales y la penetración de celulares es bastante, creo que es una buena propuesta para los anunciantes y bueno, sobre todo que nos ayudaría a las jóvenes de Comunista Internacional a llegar más al público, tener mayor incidencia a nivel de llegarle con la información a estas personas.